¿Usted sabe cuáles son los deseos de su ex? Porque puede ser que los deseos de su ex no sean los mismos que tiempo atrás, cuando estaba con usted. Los deseos cambiaron, cambió la energía de la persona. La persona ahora desea y quiere otras cosas, entonces está poniendo su tiempo, su energía en cosas nuevas. Entonces usted mira a su ex y dice, está distinto, está cambiado, está cambiada. Claro, posiblemente tenga otros deseos y la energía puesta en esos deseos. Ahora, una forma de recuperar la relación es empezar a trabajar en lo que uno también desea y en alinearlo con lo que desea el ex. Si tú te quedas con tus deseos, con tu forma de proyectar el futuro, tus deseos de cinco años atrás, de un año atrás, eso es obsoleto, no sirve. Porque está claro que tu ex ya no quiere eso, quiere otras cosas nuevas, quizá contigo, quizá con otro hombre, quizá con otra mujer, quizá solo, sola. Entonces hay que entender primero que todo que los deseos que quizá uno tenía, los proyectos para realizar en el futuro con la pareja, quizá no sean exactamente los más adecuados los de hoy. Entonces tú tienes que trabajar también en cambios interiores para tener nuevos deseos, nuevos proyectos, para abordar nuevos caminos en la vida. Porque si tú intentas recuperarlo y los dos vuelven a estar juntos y tú sigues funcionando como un año atrás, como seis meses atrás, como cinco años atrás, con los mismos proyectos, con los mismos deseos, con la misma energía, si la persona ya te abandonó una o dos veces lo va a hacer por tercera vez porque volvería lo mismo la persona. Entonces a la persona hay que ofrecerle un cambio, un cambio interior dentro tuyo y también tú tienes que alinear tus deseos, tienes que hacer cambio en lo que tú deseas, en lo que tú proyectas para el futuro. Porque quizá lo que tú querías para el futuro de los dos, quizá no, 99% estoy seguro, la persona hoy ya no lo quiere. Quizá quiere algo parecido, pero no eso mismo. Quizá quiere algo muy distinto. Por eso empiezo este video preguntando, ¿usted sabe realmente lo que desea su ex para su nueva vida, para su vida, para su futuro? ¿O usted cree que lo sabe? Porque simplemente un año atrás los dos coincidían en los deseos, en los proyectos, en lo que iban a hacer respecto al futuro. Pero quizá eso ya no está más en el corazón de él o de ella, no está más en la mente. La energía de la persona no está alineada para abordar ese camino y para seguir por ahí, para lograr esas cosas. Quizá está por otro camino. Ahora, esto no significa que usted tenga que dejar de ser usted misma y empezar a desear cosas que en realidad no desea simplemente para darle el gusto a su ex. Porque ahí dejaría de ser auténtica, dejaría de ser usted misma y simplemente haría todo esto como una puesta en escena, como una obra de teatro para reconquistar a una persona. Pero usted no estaría sintiendo. Entonces, hay que volver a pensar qué es lo que desea uno, porque el deseo es un motor que te da energía, que te empuja hacia adelante, que mueve tu voluntad hacia un lugar, hacia el otro. Quizá lo que tú estás deseando, bueno, no es exactamente lo que te va a reconectar con esa persona. Hay que cambiar los deseos, pero tú también lo tienes que sentir. Las cosas que tú proyectas en el futuro con él o con ella, tú tienes que sentirlas como cosas que realmente te pueden dar felicidad. Si no, no sirve. Si no, simplemente, como mucha gente se cruza de brazos, dice al brujo, quiero recuperar a mi expareja. Entonces, vamos a hacer un ritual, la expareja vuelve. ¿Y vuelve a dónde? Al mismo lugar de siempre, donde no es feliz, donde hay estancamiento, donde tus deseos son los mismos, tu energía es la misma. ¿Y tú qué cambias? ¿Tú qué ofreces? Porque la persona siempre pide que el ex vuelva con amor, apasionado, con la energía puesta en la relación. Pero ¿tú qué cosa distinta ofreces? Entonces, primer trabajo es trabajar con los deseos de uno, con la energía de uno, con los proyectos de uno. Bueno, repasar, mirar hacia el pasado. Quizá en el pasado hay que darse cuenta que eso no fue suficiente para retener a la persona amada, pero siempre siendo tú. No diciendo lo que el ex quiere escuchar para reconquistarlo y tú en el fondo no lo sientes. No lo sientes como algo real. Lo que está diciendo lo dices para conformar, para conformarlo él, para traerlo de vuelta. Y si no puedo alinear los deseos, no hay posibilidad de nada. Porque dos personas vuelven a estar juntas, uno desea una cosa, otro desea algo muy distinto. Está claro que en algún punto va a dejar de funcionar. Este video es para pensar. Los deseos son energía. Mueven la voluntad, mueven todo, todo es energía. Pero los deseos mueven mucha energía, mueven la fe de la persona.